Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez y aquí damos inicio. Se lleva a cabo cierre de implementación del programa Escuelas para la Transformación. En ceremonia realizada en la Escuela Secundaria General Nº 7, José María González Hermosillo, se llevó a cabo la presentación de resultados del citado programa en 25 planteles de los municipios de Guaymas, Empalme, Poblado Miguel Alemán, Bahía de Quino, Punta Chueca, San Miguel de Orcasitas y Hermosillo. El programa Escuelas para la Transformación tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las escuelas secundarias de Sonora con relación a la convivencia, la prevención de las violencias y el abandono escolar, la mejora de los ambientes de aprendizaje y la ciudadanía digital, así como la integración del deporte y la cultura artística en la formación. Plantel de Educación Preescolar llega a 81 años de servicio educativo. El plantel de preescolar Ignacia E. Amante, conocido como Jardín de Niños El Mundito, llegó a 81 años de operaciones en instalaciones de lo que era antes el Hospital General del Estado. El emblemático plantel, que inició actividades en el año 1942, enclavado en medio de un parque con un único globo terráqueo en el estado y una de las primeras fuentes de agua conocida como de los zapitos, concentra una población estudiantil de prácticamente todos los puntos de Hermosillo. Una charla temática, una exposición de pintura escolar y una presentación musical por parte de la Orquesta de Jubilados y Pensionados, fueron parte de las actividades de celebración por este aniversario. Nuestro reto es seguir, seguir en la nostalgia y que esa nostalgia seguirla alimentando con nuestros alumnos, que ahorita en 2023 nuestros alumnos dirán, ay, mejor no, o sea, buscar que este jardín dure muchos más años para muchos más niños, ¿sí? Y con el mismo compromiso, el mismo ahínco que nos ha caracterizado a las maestras del plantel. Fortalecerá SEC Preservación de Lengua Serie. Para reforzar el uso de una lengua originaria que se encuentra en condiciones de amenaza por el dominio de idiomas como el español o el inglés, la Secretaría de Educación y Cultura y el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, coordinarán acciones para impulsar la preservación de la lengua de la nación COMCAC. El proyecto resultado de la firma de un convenio consiste en la creación de materiales didácticos producto de un trabajo de colaboración con integrantes de la comunidad SERI, especialistas en la norma ortográfica y cultural, así como docentes y estudiantes de la etnia. Presentan cartelera de artistas y eventos de la edición 39 del FAO 2024. Con la participación de 800 artistas locales, nacionales e internacionales, se busca lograr que la edición número 39 del FAO 2024 se posicione como un festival cultural de talla internacional a la altura del Festival Cervantino. El Festival Alfonso Ortiz Tirado se realizará del 19 al 27 de enero en Álamos y contará con Guanajuato y Estados Unidos como estado y país invitado respectivamente para esta edición. Del total de artistas participantes en esta ocasión, alrededor de 650 son sonorenses, de los cuales 119 pertenecen a pueblos originarios. Por su parte, 87 son del resto del país y 13 extranjeros. En la edición 39 del Festival Alfonso Ortiz Tirado habrá nueve foros, el Palacio Municipal, el Pabellón de los Pueblos Originarios en Casa de la Cultura, el Callejón del Templo, Hacienda de los Santos, Museo Costumbrista de Sonora, la Alameda, Las Delicias y Noctambulario. Además de los foros, habrá talleres en escuelas y espectáculos en las calles de Álamo. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en Educación y Cultura. Soy Rocio Velázquez. Gracias. 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 Gracias.